Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada en este día 12 de junio en que celebramos también esta batalla tan importante, pero sobre todo de la firma de algo mucho más importante que es la paz, la serenidad, la concordia en el corazón de las personas. Nosotros leemos hoy Isaías 61, 9, 11, desbordo de gozo con el Señor. También celebramos el Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Y nosotros de una manera especial también esa paz que viene del corazón, la paz del Chaco, ahora conocida así. Isaías nos dice, su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que son la descendencia que bendijo el Señor. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace germinar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y su fama frente a todos los pueblos. Así como termina hoy la palabra del Señor, el Señor hará brotar la justicia y la fama nuestra frente a todos los pueblos. ¿Pero por qué? Porque estamos libres de corrupción. Estamos libres de personas que simplemente se preocupan de sí mismos. Si nosotros también decíamos que recordamos una fecha histórica para nosotros, que es la paz. Eso es lo que pedimos también para nosotros. Esa paz para nuestro pueblo, esa paz para nuestra vida, esa paz para nuestra familia. Que la bendición verdaderamente del Señor hoy descienda por medio de su Espíritu, de ese corazón inmaculado también de María que busca la serenidad, la paz para todos nosotros, para nuestras familias y que así nos podamos realizar como hijos verdaderos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.